La noche del miércoles se conocieron los seis equipos que avanzan y que lucharán por un cupo a la final. Pues un paso más, una victoria que logramos hoy y pues seguir adelante para lograr el logro que queremos hacer, ser campeones. Un torneo bastante competitivo donde salieron 30 equipos, muy parejo, ya estamos en la ronda final y afortunadamente hoy pues ya pasamos a la primera instancia que es la primera ronda de muerte y ya estamos en la segunda. Esperemos a ver qué rival nos espera para ver si nos metemos a los triangulares y ya puede acceder a la semifinal. Vamos a felicitar al grupo ETSA por todas sus colaboraciones que nos están dando en este torneo para que así los jóvenes se estén presentando y cumpliendo con el desarrollo de este evento. Los equipos fueron divididos en dos triangulares, triangular del grupo A y triangular del grupo B. Bueno, en realidad pues iniciamos primera vez con este equipo y gracias a Luis que nos dio la oportunidad de jugar y hasta el momento pues las cosas han hecho bien. Eso es con esfuerzo, los pelados le han metido ganas y eso vamos a seguir esperando de ellos. Pues en realidad se pone uno muy incómodo desde afuera y todo lo es fácil, pero gracias a Dios las cosas han salido bien y pasamos a la siguiente fase. Pues nivel muy fuerte, muy competitivo, la verdad a veces se juega con personalidad, a veces no, a veces no nos deja jugar el rival, pero hoy logramos tener un equipo bueno y salir adelante. La final del torneo descentralizado de microfútbol se tiene pactada para el 22 de diciembre.